Pues venga, recording Recording y no perdonar, tío Están invertida Ya Venga Mira, cómo estás Bien Venga Va, acabat, va Va, aquest taló Patata Venga, esa, esa, ara sí Tranquilo I ara sí que arribes, va Va Va, almenja Aguanta Va, así va Junta, tranquil Venga, esa, a ver Aquí estás Very nice Hostia Muy buena Esquerra, unos más Y ya está Grande Ahí está Muy bien Ahí está Muy bien No Ya So Que Gracias.